Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. El duelo, la muerte de una persona querida, la muerte de un padre, de una madre, de alguien que fue significativo en tu vida y que lo es hoy, ¿no? La muerte de una abuela, de la persona que te crió, de tu madrina, de tu padrino, de tu mejor amigo, de tu pareja. La muerte provoca que uno comience un proceso de duelo donde primero te vas a resistir a aceptar la realidad porque la realidad es muy dolorosa, ¿no? Esa persona que te ha acompañado en el camino de tu vida toda la vida o durante un tiempo que es un tiempo muy poderoso donde hubo mucho amor esa persona no va a estar más contigo en este plano y eso es tan doloroso que la mente se bloquea y no lo puede aceptar. Luego viene la aceptación. Esa persona murió, esa persona no va a estar más en este plano conmigo. Lo acepto, lo entiendo y a partir de ahí un gran dolor. Y todo esto que explico es un proceso también en tu energía. Tu energía va a estar completamente desarmonizada, va a haber días donde no tengas energía y vas a colapsar, vas a colapsar energéticamente, emocionalmente y tu cuerpo no lo vas a poder despegar de la cama porque sentís aplastamiento, sentís que hay mucho dolor, mucha tristeza, no podés gozar la vida, no podés llevar una vida normal. Y esto es parte del proceso que nosotros experimentamos los seres humanos por lo menos alguna vez en la vida, ¿no? Cuando muere alguien significativo y en el caso mío, ¿no? Que yo tengo 50 años, yo he experimentado el proceso de sanación a partir de la muerte de mi padre, proceso de duelo mejor dicho y entiendo lo difícil que puede ser y cómo se desequilibra energéticamente y emocionalmente uno y se desequilibra todo, todas nuestras relaciones, nuestro hogar y sobre eso hablo en este video. Si tu pareja está en un proceso de duelo y tú no estás a la altura de la circunstancia a la altura de la circunstancia significa entender que la persona está pasando por un proceso muy complicado, muy difícil, donde va a estar triste donde no va a aparecer la persona que era antes, donde le va a costar conectarse con la vida quizá le va a conectar transmitir lo que siente la energía va a estar distinta, va a estar rara, va a estar baja entonces hay que estar a la altura de apoyar de facilitar el proceso de duelo de la persona y para eso hay que bajar las exigencias personales las expectativas personales, ¿no? Si es tu mujer o es tu marido o es tu novio el que está atravesando un duelo muerte del padre, muerte de la madre, muerte de un amigo, muerte de un hermano, lo que sea tú tienes que dejar de exigir y de presionar para que la persona sea la de antes porque no va a poder ser en un tiempo la de antes entonces tú tienes que lograr un entendimiento la persona probablemente esté funcionando en un nivel de conciencia o energético durante unos meses, donde va a parecer distinta donde, digamos, puede tener toda clase de síntomas puede empezar a discutir contigo y antes todo estaba perfecto entonces tú tienes que apoyar a la persona bajar tus expectativas, bajar la presión informarte la gente es como que le ocurre algo y no quiere informarse no quiere lograr más inteligencia, más inteligencia emocional sobre el proceso que está atravesando la pareja simplemente dice, bueno, seguimos así, todo esto se va a pasar intenta informarte ahora YouTube, hay Google tú pones proceso de duelo qué sucede cuando muere una persona amada o pones cualquier cosa así en Google, en YouTube y te van a aparecer mil videos hablando de esto entonces informate, intenta entender baja tu presión, baja las expectativas si querés ir más profundo, empieza a trabajar en ti y tú si estás atravesando el duelo y nada te gusta, nada te conforma no tenés deseo sexual peleás todo el tiempo con tu pareja todo te es indiferente porque puede haber, no sé miles de cosas que a uno le pueden pasar en el duelo porque uno está funcionando en un nivel energético distinto uno está, se siente raro, se siente extraño hay que intentar completar las etapas del duelo y si has entrado en una crisis de pareja o te abandonó tu pareja como a veces pasa no, yo especialmente el año pasado he atendido a dos chicas, dos mujeres que el novio tuvo una pérdida significativa en la familia las dos veces era la pérdida del padre si no me equivoco y a partir de eso se rompió la relación de noviazgo o sea hay un duelo y además una ruptura siendo que las dos personas se quieren, se aman entonces hay que entender que de pronto muere tu papá entonces tú entras en una crisis, en un duelo empiezas a pelear con tu pareja se rompe la relación de pareja entonces la persona que hace el duelo está frente a dos crisis muy fuertes la pérdida de la pareja con todo lo que provoca la pérdida de la pareja queriendo a tu pareja porque uno está en un estado raro, distinto entonces puedes empezar a pelear por cualquier cosa más la pérdida del padre son dos pérdidas significativas que hay que trabajar que hay que trabajar muchísimo de manera emocional de manera mental de manera energética o sea cada persona que trabaja en las sanaciones tiene sus herramientas ahora también ocurre que a partir de un duelo una persona que sufre la pérdida de la madre de la abuela, del padre de pronto en el proceso de duelo descubre que la vida que está llevando no la hace feliz o no lo hace feliz sea hombre o mujer es lo mismo y ese descubrimiento tiene que ver con un proceso evolutivo que te va a traer el duelo o sea tú te das cuenta que la vida que llevabas hasta hoy hoy no tiene sentido y no es solo por el duelo sino que el duelo se va completando y tú vas empezando a pensar que quieres otra vida que ya no te conformas con lo de antes que el tiempo pasa y las personas un día vamos a morir y entonces yo estoy viviendo una vida frívola superficial mi pareja no me entiende llevo una vida aburrida monótona lleve una vida así por 35 años ahora murió la persona que me trajo a la vida mi madre supongamos yo esta vida no la quiero seguir viviendo de esta manera no tengo que producir un cambio radical en mi vida entonces a veces en los procesos de duelo se provocan quiebres irreparables en la relación de pareja porque quizá la persona descubre esto que la vida como la estaba llevando hasta el momento del duelo ya no es viable la persona dice ya no quiero vivir esta vida así como la vivía quiero otra cosa quiero empezar y esto es un ejemplo muy real en vez de seguir siendo una esposa perfecta una madre perfecta no quiero empezar a trabajar quiero empezar a pensar en mi quiero empezar a pensar en mis proyectos por ejemplo porque estuve dormida estuve dormida 10 años no culpo a nadie estuve dormida 10 años esto me lo dijo el año pasado una chica argentina entonces ahora quiero ocupar otros roles en la vida quiero experimentar otros caminos otros arquetipos quiero activar otros arquetipos quiero ahora dedicarme a mi y por supuesto seguir siendo madre pero ya no esposa entonces claro el esposo frente a esto va a decir esta mujer enloqueció no, no enloqueció se despertó se despertó y te tenías que haber despertado tú mucho antes de que ocurriera todo esto para ayudarla a realizarse como mujer para facilitarle el proceso no para cerrarle los caminos quizás tú como hombre creías que ella como madre y como esposa se realizaba en la vida y no, necesitaba algo más necesitaba trabajar volverse autónoma independiente estudiar hacer algo distinto por ella misma no siempre vivir en función de tus necesidades de la necesidad de los hijos del hogar la mujer que es feliz así a mi me parece muy bien la felicito pero hay mujeres que no les pasa eso que no les sucede eso entonces hay que intentar entender el proceso entonces a veces un duelo despierta inquietudes se activa arquetipos programaciones que estaban dormidas entonces la persona se despierta y claro en un principio el esposo va a decir esta mujer enloqueció no, no enloqueció en el proceso de duelo fue evolucionando fue sanando y se fue dando cuenta que la vida es 70, 80, 90 años con la gracia de Dios si tú ya te consumiste mitad vida en una vida que no te hace feliz ¿para qué vas a volver a la misma vida para ser infeliz 70, 40 años más? perdón 35, 40, 50 años más 20 años más no yo quiero un cambio tú no me acompañas en el cambio entonces tú no eres mi compañero o tú no eres mi compañera le pase a un hombre o a una mujer lo mismo doy ejemplo de mujer porque he atendido a muchas mujeres especialmente el año pasado argentinas en este tipo de situación entonces la situación que tú estés atravesando en este momento de duelo o de pérdida se puede ver potenciada por crisis de pareja por la pérdida de una pareja pero vos mantenete en el proceso busca ayuda si no buscaste mantenete si estás con ayuda mantenete en tu proceso de sanación y las cosas que hoy no tienen sentido van a empezar a tomar sentido y la tristeza va a empezar a menguar y va a empezar otra vez a aparecer la alegría el deseo sexual la conexión con la vida es normal yo he atendido hombres que durante el proceso de duelo no han tenido ningún deseo sexual ni han podido ni coger ni hacer el amor ni con la pareja ni con otra persona alternativa les hablo de duelos de dos años ¿eh? ¿y por qué? porque la persona queda tan colapsada energéticamente queda tan bloqueada la energía sexual el deseo que ese hombre no se calienta con ninguna mujer no le sucede nada y lo intenta y no funciona porque no se excita porque las hormonas no están en el funcionamiento normal y no se le para el pene y no va a tener ningún orgasmo y si eso ocurre la persona después se siente muy culpable se siente horriblemente mal son cosas que pueden pasar durante un proceso de duelo ahora hay que intentar seguir un plan si uno está en un proceso de duelo sino buscar ayuda un llamán un sanador una sanadora un terapeuta holístico un psicólogo la persona que a vos te sirva y con la que vos resuene trabajar tener paciencia con uno mismo especialmente con la vida porque ese es un momento que vamos a atravesar todo la muerte de madre padre abuela abuelo probablemente de un hermano ni hablar de un hijo donde una hija la persona queda destrozada y son duelos que son muy complicados muy complicados y yo lo dudaría mucho de intentar ayudar a una persona que haya muerto un hijo es muy difícil requiere años y en última instancia es parte del proceso de la vida la muerte del padre madre abuela abuelo la muerte de un hijo no parece ser parte del proceso de la vida rompe la regla biológica que primero mueren los padres después los hijos el tiempo de la persona se completó en la vida y eso está en manos de Dios entonces trabajar con la persona que uno sienta que es la adecuada y darle una mirada espiritual yo como recomendación lo digo no hay personas que no creen en nada hacen su duelo lo hacen muy bien y son personas plenas y son personas amorosas y son personas que aportan algo positivo a este mundo fantástico pero en mi visión hay que intentar buscarlo espiritual o el mundo espiritual o la divinidad en ti se puede decir de muchas maneras hay que intentar buscar lo espiritual porque lo espiritual es un gran punto de apoyo es un gran punto de consuelo y es una fuente de energía porque en definitiva Dios o la divinidad está en nosotros no está flotando por el espacio está en nosotros entonces si uno conecta con esa divinidad eso va a ayudar a reparar las heridas emocionales va a ayudar muchísimo va a fluir muchísimo mejor es más le fluye mejor a la persona que tiene fe sea en Cristo sea en Buda sea en tu deidad sea en la religión que tú seas no importa porque tú tienes fe en la divinidad en Dios como tú le quieres decir o Jehová o el universo como le digo yo o la presencia la presencia divina o la presencia simplemente o la gran conciencia o el gran espíritu son palabras para describir algo que no se puede describir si tú te apoyas de la fe eso te va a ayudar muchísimo por supuesto muchas veces las cosas no encajan en uno ¿no? ¿por qué pasó esto? ¿por qué me pasó a mí? ¿si esa persona era buena? ¿por qué murió? es parte del proceso de la vida que uno desde la mente de uno que es una mente digamos pequeña no es que nosotros somos el universo que tenemos una visión universal amorosa de sabiduría tenemos un ego tenemos una mente que con limitaciones vemos la realidad desde nuestros deseos desde lo que nosotros creemos tenemos una programación entonces vamos a ver las cosas de manera limitada y entonces van a surgir las preguntas que tienen que ver con cómo es posible que pase esto cómo me pasó esto a mí porque lo estamos viendo como seres humanos y no lo vemos en todo caso desde los ojos de Dios aunque Dios esté dentro de nosotros entonces van a haber preguntas que son preguntas naturales y en todo caso no hay nada normal en esas preguntas pero bueno va a estar usted días pensando ¿por qué pasó esto? ¿por qué la persona enfermó? ¿por qué le dio cáncer? ¿murió? si la persona tenía no sé 30 años ¿pero cómo puede ser que pase esto? ¿el mundo es injusto? y en algún punto uno aprende a fluir y a entender que el proceso de la vida es nacimiento un desarrollo a veces la muerte prematura para mucha gente a veces la muerte en una vejez para mucha otra algunos experimentan determinados niveles de conciencia más elevado otros permanecen en el estado de conciencia más a lo largo de la vida más oscuro e intentan digamos evolucionar y logran evolucionar porque de hecho este mundo es un mundo para evolucionar a veces un poquito más a veces un poquito menos y así como mueren niños de un año que no han tenido posibilidad de vivir va a morir otra persona en la cama con 99 años y con una vida plena o sea es parte de lo que acontece en nuestro mundo eso ¿no? la vida la muerte nadie tiene digamos el poder de decir yo voy a vivir 100 años porque no se sabe eso te puede morir en 5 minutos o puedes vivir 101 años y las cosas son lo que son y siguen un plan universal un plan de Dios que no son no son los planes nuestros nosotros si pudiéramos elegir diríamos no yo quiero vivir 150 años y si claro desde nuestro ego desde nuestra visión pero por algo las cosas son como son son lo que son y las cosas siguen un plan del universo que es difícil de captar ¿no? porque en la flor de la vida una persona enferma muere o cruza la calle la pisa un carro uno no lo entiende pero todo sigue un plan todo sigue cuestiones a veces kármicas todo sigue programaciones kármicas que uno no entiende pero todo se entiende desde la mirada del universo no desde la mirada del ego personal que tenemos los seres humanos por eso no lo entendemos la muerte de un hijo no se puede entender no lo entendería yo no lo entendería nadie seguramente pero luego cuando uno se eleva empieza a entender todo empieza a entender que este es el funcionamiento del mundo que las cosas son así porque hay un plan yo creo que con esto que dije donde hablé de varias cosas no sé por lo menos aspiro que ayude un poco a la persona usted está en un duelo téngase paciencia todo va a estar bien téngase paciencia Dios o la presencia está con usted todo va a salir bien tenga paciencia no se apresure a tomar decisiones trabaje en usted permítase llorar permítase estar triste de a poquito se va a conectar con cosas que le hagan bien en la vida de a poquito otra vez va a volver a vivir y aproveche la vida porque la muerte de una persona significativa lo que te enseña es que la vida es breve la vida es breve te quedan 30, 40 20 años 10 años nadie lo sabe aprovechar la vida no pierdas tiempo en la vida no pierdas vida en cosas insustanciales que no te llevan a ningún lado intenta ser feliz ser feliz sin joder a nadie sé feliz aprovechar que no te llevan no te llevan